Maldición Ay, ya estoy cansada de esperarte, amo, sé que nada malo pasará Ay, pecado mortal que me estás quemando, que me estás llevando Hasta el mismo infierno por amarte tanto, tanto que la vida no me alcanzará Ay, pecado mortal que me estás quemando, que me estás llevando Hasta el mismo infierno por amarte tanto, tanto que la vida no me alcanzará Música 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 Ay, ya estoy cansada de esperarte, amo, sé que nada malo pasará Ay, pecado mortal que me estás quemando, que me estás llevando Hasta el mismo infierno por amarte tanto, tanto que la vida no me alcanzará Ay, pecado mortal que me estás quemando, que me estás llevando Hasta el mismo infierno por amarte tanto, tanto que la vida no me alcanzará Ay, ya estoy cansada de esperarte, amo, sé que nada malo pasará Ay, pecado mortal que me estás quemando, que me estás llevando Hasta el mismo infierno por amarte tanto, tanto que la vida no me alcanzará Ay, pecado mortal que me estás quemando, que me estás llevando Hasta el mismo infierno por amarte tanto, tanto que la vida no me alcanzará Ay, pecado mortal que me estás quemando, que me estás llevando Hasta el mismo infierno por amarte tanto, tanto que la vida no me alcanzará Ay, pecado mortal que me estás quemando, que me estás llevando Hasta el mismo infierno por amarte tanto, tanto que la vida no me alcanzará Ay, pecado mortal que me estás quemando, que me estás llevando Hasta el mismo infierno por amarte tanto, tanto que la vida no me alcanzará Gracias por ver el video